¡Suscríbete! 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 Y el diente es lo dulce de mi querer Negra, quiéreme Y la vida es masita si el sal conmigo mujer Negra, quiéreme Te quiero aunque me mexiquen Aunque digan que soy loco Negra, quiéreme Y yo sé que poco a poco me quedo con tu querer Negra, quiéreme Quiereme, quiéreme, quiéreme, quiéreme Y de esa manera es genial Negra, quiéreme Pues contigo a mi lado Cosas libres se te logran Negra, quiéreme No lo dejes para luego Negra, quiéreme Tu lo dejes sin tu amor Cariño, desespero Negra, quiéreme Y como tu y tu y tu Nadie ha sido así Negra, quiéreme Ese amor que me ofrece Cariño me hace feliz Negra, quiéreme Quiereme, quiereme, quiereme Oye corazón Negra, quiéreme Quiero entregarte Fuerte luego mi pasión Quiereme Quiereme De esta, de esta Quiereme Requiereme Pero no lo dejes sin tu amor Quiereme Quiereme Y como tu y tu y tu elegí en tu vela Algún Empire Y es mi intención hacerte muy feliz Dime que sí, dime que sí, dime que sí, quiero que el mundo te entere No hagas gato de la envidia que te pagarnos no puede Que me amó en mi corazón a tu cariño que te ve Quiere ver con mucha fuerza que de amor nadie se puede Y como nadie muere mi amor te suplico un corazón Vuelve a mi lado pero te entregame tu amor Ay no lo dejes para luego Si tu amor cariño muere y no se me pide Si a tu pano, si a tu pano Si a tu pano, si a tu pano Quierame, negrita, quédeme que yo te quiero mucho Las vueltas se cerró detrás de ti, y detrás de ti se fue todo mi corazón Quédeme, nena, quédeme, que yo te quiero muchísimo No me explicas mujer, porque te has empeñado a destruirme el corazón Quédeme, nena, quédeme, que yo te quiero muchísimo Tú sabes que te quiero así, tú sabes que contigo cariño voy feliz Quédeme, nena, quédeme, que yo te quiero muchísimo Poco a poco me vas matando, que yo te quiero muchísimo Necesito tu corazón, no estoy andando, que yo te quiero muchísimo Que yo te quiero así, y yo te quiero así, que quiero a mi lado Que yo te quiero muchísimo Porque contigo he pasado ni dos ratos, que yo te quiero muchísimo Quédeme, 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 quédeme solo a mí También te quiero muchísimo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Primicruz! ¡Oyelo! The Latin Blobs! ¡Gracias, gracias!